Voy buscando un buen amor, que me acepte como soy, que comprenda mi mundo Con una poca condición, y reglas del montón, por lo celos absurdo Soy fiel, amante del amor, pero mi libertad, lo manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar, mis tragos fumar, en los momentos cuando más me siento gusto Y si la vida es un momento, he decidido disfrutarla Si todo tiene su tiempo para disfrutar